¡Suscríbete! 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 Me encanta este fuego Al luego y ya está porque no me quiero estar quedando laicoa Y ya está y vamos a jugar a este fuego Al... A ver, como se deja fuego ¡Sí! Bueno, ya estamos lleno ya estamos aquí Me encanta este juego Bueno, tenés que saber a sus bebés En esta oportunidad Y este se lo salvé Y entonces Después de esto lo estoy subiendo en vivo Como lo están viendo, pero no tienen chat Y les quería mostrar Solo eso Y después les voy a mostrar otra cosa Que no recuerdo bien Pero bueno, se está conectando Y aquí son solísimas chicas Chao Chao de vuelta